La terminal de transporte de Buenaventura está en un proceso de mejoramiento según informado por el gerente de esta entidad Rommel Peña, quien dio a conocer que se están realizando una serie de arreglos, entre ellos los parasoles que se encuentran en las afueras de la estructura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.